Hola, soy Begoña de la Escuela Senco y hoy vamos a hablar de si la manteca de carité se osida o no. Porque puedes pensar que al ser una manteca, al tener un aspecto sólido, no se osida. Pero realmente sí se osida porque está formado de ácidos grasos. El más alto porcentaje en esta manteca es el ácido oleico. Con lo cual, obviamente, con la luz, con el aire, con la temperatura, con el tiempo, pues se osida. Entonces, puedes usarla realmente bien el primer año. Luego depende de en qué condiciones ha estado guardada, ¿no? Pero digamos que lo óptimo es un año. Obviamente, si tienes una manteca de carité refinada, que es blanca, blanca, se le ha quitado el olor, se le ha quitado toda la porción insaponificable. O sea, que no tiene ninguna vitamina, ningún polifenol, ningún antioxidante. Eso te puede durar hasta dos años, pero aún así se va oxidando, ¿no? Entonces, como hay alguna confusión al respecto, os digo que sí. Como cualquier grasa, con el tiempo se va oxidando. Y realmente, mucho más de un año, no puedes pensar que está en su óptimo momento, que te ofrece todas las características que ves estudiadas y reflejadas en los libros, ¿no? Por cierto, este tema lo saco en mi libro que acaba de salir, ¿vale? Y os dejo la referencia aquí abajo por si queréis adquirirlo. Espero que os haya interesado el tema.